¡Hola, hola! Bienvenidas, bienvenidos, amigas, amigos. Transmisión es la semifinal de este premundial sub-17 de CONCACAF México frente a Canadá por un boleto. A la final y a la Copa del Mundo de la Categoría el próximo mes de octubre desde República Dominicana en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol en Toluca, Estado de México. Marisa Lara y Julia Gerri con ustedes, con el placer de acompañarles. Marisa, repasamos el camino de México que ha sido perfecto, fue perfecto en esa fase de grupos para quedarse con el liderato en México que todavía no encaja gol en esta competencia. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Julia? Buenas tardes, un placer estar en esta transmisión y sí, un partido importante, un partido importante donde la selección mexicana se va a jugar su pase hacia la final y con ellos. Y el himno nacional mexicano sonando en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol en Toluca, en el Estado de México. La selección de Jimena Rojas es el local esta tarde frente al combinado nacional de la hoja de maple cuando vemos el saludo entre los dos equipos y el cuerpo arbitral. Y Soto con la plegaria al cielo porque México está buscando su boleto a la Copa del Mundo. De esta categoría sub-17, el silbatazo y comienza a rodar la pelota. Y que la vía nos primería es Fragoso, Fragoso y mete la pelota para Dana Sandoval, aquí está la de las chivas, intenta llegar, meter el cuerpo y comete la falta ofensiva. Fase de grupos y hoy está motivado. Cuidado con Anabel Chugo y la escapada, va a quedar el mano a mano Chugo en el fondo. Camila Aro, que sale perfectamente en la guardameta, roja y negra en la recuperación de Nurani, bajaron a Nurani, no hay falta, sí. Ahí está el silbatazo de Deily Gómez con la infr... It's touched. There's a shot that goes... Que alcanza a llegar y a acariciar esa esperanza. Para mí había el pando, me había el pando que va y encara a Nurani. Quería quitarse la dorsal número dos, buena cobertura defensiva, se equivoca Canabá, el disparo, rebotado, Fragoso en el contrarremate. El balón que termina afuera, parecía que había un desvío, no será saque de portería. Quito de calma, toca y entonces el servicio, el intento de Chilena, todavía puede Dana Sandoval, intenta hacer el recorte. Sí, metiendo en complicaciones nuevamente por ese sector izquierdo. Aquí el intento, una de Chilena de Fregoso, que termina, bueno, pues, o será de forma directa, Fragoso a segundo poste. Y va pasado el intento de Natalia de poner el recintro. El balón que sale para el saque de... La pelota que viaja, segundo poste, pasa de largo todavía el control en la media luna. El disparo que va muy flojito, sin dirección a puerta. Para Sandoval de primera mía, con el servicio, el cabezazo. Noel Henning termina mandando a tiro de esquina. Vaya intervención de... Todavía puede venir el contrarremate. Fragoso que marca donde quiere la pelota. Aquí está Abril Fragoso, la de Pachuca deja más para Soto. De primera de pierna derecha, el disparo, ¡gol! 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 ¡De México! Ya lo ganó uno por cero al minuto 25 de... Kira Martin. El pelotazo que va muy largo. Cuidado con la carrera que viene por este costado. Acá viene Canadá. Tanto el perfil de Sandoval, aunque también le puede buscar de pierna derecha. Robándole el esférico que llegaba para Nurani. La presión de Dana Sandoval. Esto es falta de la jugadora de Chivas. Y está calientito este duelo, ¿eh? Este mano a mano está muy interesante entre Dana Sandoval e Inés Nurani. Te lo dije desde el ataque del equipo mexicano. La pelota que viaja al corazón del área. Estarazo que no va con dirección a puerta. A mover desde el fondo. Va a ir por esa pelota. Antes. Diaby al pando. Diaby. Y ahí está el silbatazo. De Deily Gómez. Que dice que no hay tiempo para más. Se fueron los primeros 45 minutos. México lo gana uno por cero a la selección de Canadá. Y en este momento tiene un pie en la final de este premundial con gol de Carla Montes al minuto 25 de partido. Importante también para el equipo de Canadá que ya hizo una anotación. Y bueno, pues cuando ha estado la camiseta número 16, cuando acá viene Angus, mía, todavía mía, dentro del área, el balón la deriva. Y Camila Vásquez, que ya recuesta para el Hunter, queda, pone el servicio, la pelota en el corazón del área. Cuidado con el cruce de Villa al pando. Todavía la oportunidad de que venga el Lisporo. Jugada donde estaba intentando Canadá ir hacia adelante, en una jugada que deviene también de una recuperación. Es por quien llorabas, Julia, está entrando al terreno de juego ya con su número 16. Fue todo, mía, no se va a Nikaf. Media hora de sellar el pose, la pelota que viaja. La selección canadiense, el pelotazo largo, corta, con la testa, pilla el pando en el circuito. Es Villa al pando. Sí, es Villa al pando. Ahí está el resto. No sé si pueda continuar, ¿eh? Rechaza de cabeza. Esta fue la última acción y al caer es al apoyar esa pierna. Ahí está. Dona González y de primera Gallegos que levanta. Y ahí está. Dije 5-15, perdón, corrijo. Es uno, me dio un 5, cuidado con el balón que queda aquí, puede venir el empate para Canadá, el disparo. Camila Aro, el contrarremote, que pasa por un costado, se salva la selección mexicana de esta acción. Conectadas en el partido, en el juego, cuidado. Cuidado con esta acción, acá puede venir el disparo de pierna, derecha, gol. Gol, 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 de Canadá, lo empata al minuto 75, a través de Anabel Chocos. Lo intenta Montes, puntea la pelota, puede venir y darse la media vuelta. Y acá a buscar el disparo de pierna derecha, cruce defensivo, lo intentaba la juega. Dejar a Sandoval, que va a encarar a Angus, le dice con permiso, Sandoval, cuelga el esférico, el cabezazo. Que iba a picar. De Luis K. piden la posición adelantada, no hay banderita arriba, van a perseguir la pelota, línea de fondo, metió la diagonal atrasada. El disparo, gol, no, no se va a cantar. Del toque. No, pero es que ella no está adelantada. No, eh. Aquí no había fuera de juego. El fuera de juego era de Bianchi. Sí, aquí vamos a ver al momento que retrasa el esférico. Es Alisa McLeod. Yesenia, la que iba a terminar en punta, me parece que la deja de media punta. Cuidado, tiene que salir Camila Oro. A despejar ese balón porque acá viene México, van a encarar la marca, la pelota, que viojo. De forma peligrosa, de forma amenazante, ese balón de parte de Celeste Martínez. Al conjunto canadiense, la recuperación precisamente para Aguilar, el disparo de pierna zurda que va abajo, flojito, para que controle. No es ofendible. Sí, tiene que ir. Y así dice Deile Gómez, que no hay tiempo para más. Se terminan los 90. México lo empata uno a uno a Canadá. Pero esto tiene que definirse de alguna manera. Sí, muy complicado. Luce complicado el panorama de la selección mexicana, sobre todo porque entra con mayor empuje el equipo canadiense. Con las modificaciones que tuvo puntualmente, ha lucido de mejor manera y esto ha sido un resumen de este partido. Era Angus que había estado jugando en la zona de defensa. Ahí está la cobertura de parte de la capitana, se quita la capitana, intenta meter la diagonal detrás. Williams, acá viene Anilla, Williams, se encara a Williams, dentro del área de pierna derecha, pone el servicio. Viene la capitana, balón filtrado y recibiendo entre líneas al espacio. Acá puede venir la salida de la guardameta, balón, agarriba, el disparo. ¡Dos! ¡De México! ¡Gol! Recupera la ventaja, pone el 2 a 1. Vanessa Aguilar no dejó de pelear, no dejó de buscarlo. El movimiento al espacio es fantástico y con un ángulo complicadísimo. Ese balón termina acariciando las redes. México 2, Canadá 1. Kira Martin en la jugada, ensayada, recibiendo de espaldas, Chungo intenta darse la media vuelta. Cuidado con la recién ingresada. Camila Oro, extiende y se queda con ese balón. Tarisky, venga atrás para que venga el centro. Restan, restan 15 minutos. Lo que será importante es la concentración que pueda tener el equipo mexicano ante una selección de Canadá que sigue viva, sigue viva, sigue... De la Calderón es la número 14, pero Juliet que busca el apoyo de primera, el pelotazo hacia ningún lado. A segundo poste no, a primero la pelota que viaja. El movimiento para buscar el disparo de parte de Rilsky, descuelga Camila Aro. Encha para Celeste, Martínez que recibe, que cuelga la pelota de pierna zurda. El balón que va directo hacia afuera, saque de portería. Que busca el empate de último minuto. Por encima, muy... Y no hay tiempo para más, señores. Se acaba el partido México. México está en la final, México está en la Copa del Mundo. En la Copa del Mundo, son 17. Van a estar en República Dominicana en el mes de octubre. Las dirigidas por Jimena Rojas con un trabajo extraordinario. En un partido dramático que nos llevó a los tiempos extras. Resolvió Vanessa Aguilar con ese segundo. Tanto México solamente encajó un gol en esta competencia. Y fue esta tarde... ...